Hola Nauta, estás en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.video-tutoriales.net En esta oportunidad, CyberNauta, vamos a continuar con el desarrollo de la pequeña aplicación que venimos realizando como muestra del uso de las WinForms en Visual Studio en este caso, con el lenguaje Visual Basic vamos a crear en esta oportunidad el formulario Productos que es el que nos falta para terminar nuestro procesamiento de datos entonces aquí tenemos a Productos y le damos a Agregar tenemos una ventana que nos muestra cuáles son los productos y aquí vamos a utilizar los mismos orígenes de datos en este caso vamos a utilizar aquí el origen de datos vamos a cambiar el ID vamos a cambiarlo por un combo box el ID Depth y el ID Prop también vamos a cambiarlo por un combo box todos los demás quedan como texto ok, aquí se puede cambiar por un combo box pero lo que queremos es como un texto el ID muy bien, también queremos el CyberNauta de que esta información se pase para acá en forma de le vamos a personalizar y vamos a utilizar claro, lógicamente el Data Grid View queda como predeterminado pero vamos a hacer que se vea en forma de lista ok en esta oportunidad vamos a aceptar y vamos a aquí lo tenemos como un enlace vamos a verlo vamos a ver detalles y arrastramos y pegamos al formulario aquí lo tenemos CyberNauta entonces esta pantallita podemos modificarla en el sentido de que podemos ampliar aquí un poco el combo aquí también aquí podemos recoger un poco el ID y podemos ampliar el nombre ok lógicamente el costo y el precio también pueden ir un poco más recogido estas etiquetas lógicamente CyberNauta puedes podemos seleccionarlas a todas y luego podemos moverlas un poco hacia atrás con la intención de que podamos entonces editar una etiqueta individual en el texto podemos colocar en vez de ID Dep podemos colocar Departamento y en el proveedor podemos colocar en el ID proveedor podemos colocar proveedor lógicamente como él está enlazado y la base de datos está hecha para que muestre el ID del proveedor eso es lo que vamos a ver vamos a enlazar este este nuevo formulario con lo que ya habíamos hecho en los videos pasados declaramos la variable frmform pero le damos el tipo de datos va a ser ahora productos aquí lo tenemos agarramos a productos y entonces que nos muestre el diálogo de productos vámonos a la parte de diseño y ejecutamos generación satisfactoria aquí tenemos archivos y productos aquí tenemos entonces podemos navegar vemos que los departamentos cambian y los proveedores también aquí llegamos al último entonces podemos incluso tenemos aquí un errorcito con los costos y los precios donde van los precios esto es inverso así fue que lo incluimos en la base de datos pero podemos corregirlo por acá por el formulario es una forma más fácil de editarla aquí podemos lógicamente seleccionar en este momento vean no podemos seleccionar está grabado con el dato con el que se grabó originalmente con el que se almacenó originalmente vamos a cerrar la ventana para irnos a hacer las respectivas modificaciones vamos a irnos a la ficha de productos diseños nuevamente y vamos a el origen de datos vamos a enlazar este control que es el de departamentos con todo el archivo de departamentos lógicamente el debería mostrarme acá una ventana donde me está enlazando automáticamente todos los departamentos automáticamente lo enlazó vamos a el origen de datos vamos a arrastrar proveedores y vamos a soltarlo sobre el combo de proveedores aquí vemos la ficha y vemos que está completo vamos a ver entonces cómo se comporta le damos ejecutar vemos entonces que tenemos acá el sistema archivo producto y vemos acá ¿no? y ve cómo cambia incluso así podemos quitar podemos cambiar psicotrópico y ponerlo en jarabe ¿no? el producto número 7 lo podemos guardar y salir cuando volvamos a entrar nuevamente en producto el producto 7 que es el último está en jarabe vamos a colocarlo en psicotrópico nuevamente para que te des cuenta cómo qué fácil es enlazar los datos acá en este esta pantalla que bueno lógicamente lo que nos faltaría sería las validaciones porque esta pantalla así son bastante prácticas muy bien cibernauta vamos ahora a lo que tiene que ver con una consulta con las consultas vamos a realizar una pequeña consulta de lo que tiene que ver una consulta tipo vamos a colocarle aquí en el menú de una vez consultas y aquí podemos colocar de productos por departamentos y en la otra podemos colocar productos por proveedores ok bien cómo podemos hacer eso agregamos un nuevo formulario agregamos un windows forms y colocamos aquí en el donde dice form 2 colocamos consulta consulta dep vamos a colocarle así consulta dep que es la consulta de los departamentos ok productos por departamento lógicamente como eso se me pone como título yo me voy al título y coloco aquí consulta de proveedores de productos por departamentos como podemos hacer aquí ampliamos un poquito esto y vamos a trabajar con los orígenes de datos nuevamente vámonos a la parte que tiene que ver con productos vamos a irnos en primer lugar tenemos que colocar en la parte de arriba en la parte de arriba tenemos que colocar vamos a colocar dos cuadrículas dos grids en la parte de arriba vamos a colocar para esto no vamos a utilizar el origen de datos como ya veníamos haciendo sino vamos a utilizar el cuadro de herramientas y vamos a utilizar en esta oportunidad el data grid view ok el data grid view cuando nos diga el origen de los datos vamos a colocarle que es el de departamentos ok muy bien habilitamos la reordenación de columnas y colocamos aquí nuestra pantallita de departamento lógicamente cibernauta tú puedes darte cuenta de que podemos editar las columnas en vez de id perdón aquí en la parte de abajo en el título en el header text quise decir podemos colocarle código ok podemos ponerle un ancho de 50 y aquí en la parte perdón aceptamos vamos a perdón vamos a utilizar acá editar columnas vámonos nuevamente aquí a nombres vamos a colocarle 300 como habíamos hecho en el ejercicio previo y vamos a colocarle aquí descripción esto es a modo de diseño para que lo veas quizás de una manera para que lo veas quizás de una manera un poco más ordenada abajo vamos a crearnos una cuadricula también un data grid view un data grid view pero este data grid view tiene que ver con los departamentos en este caso vamos a utilizar en vez de vamos a utilizar el origen de datos pero en el origen de datos vamos a utilizar el que tiene que ver con productos ok vamos a verlo entonces en vez de lista vamos a verlo en forma de data grid view lo cambiamos y lo pasamos acá lógicamente ese campo de productos se pasó automáticamente y podemos ver aquí las características de el formulario vamos a ampliar un poquito más cosa de que la cuadrícula puede puede verse ok aquí el precio perfecto pensé que le faltaba el costo aquí cerramos un poquito departamento y vamos a ver entonces esta es la consulta de productos por departamento ok vamos a ver entonces como se ve esto vamos se llama consulta dep vamos a crearnos un doble clic aquí en productos por departamentos vamos a llamar a crear el formulario y aquí colocamos el objeto se llama consulta consulta dep aquí lo tenemos muy bien vamonos entonces a ver en el modo ejecución si esto funciona y hacemos lo mismo entonces para proveedores vamos a ver aquí productos por departamentos aquí tenemos jarabes estos son los jarabes que tenemos lógicamente esto puede mejorar tabletas son las tabletas que tenemos y pertenecen al departamento ID2 ok psicotrópico es el único que tenemos misceláneos también tenemos uno entonces aquí puedes ver cómo se puede hacer una consulta de productos por departamento bastante sencilla vamos a hacer lo mismo para lo que tiene que ver con los proveedores y así repasamos en primer lugar vamos a aprovechar que estamos acá para copiarnos esto copiamos y luego nos vamos a la fase de diseño abrimos doble clic aquí en productos por proveedores y pegamos aquí dentro del código pegamos y entonces se va a llamar consulta prob lógicamente como no ha sucedido en otros casos va a salir subrayadita porque no está creada no está creado el objeto vamos entonces a crearlo agregamos un nuevo windows forms y colocamos consulta consulta prob así agregamos colocamos arriba el texto consulta de productos por proveedores ampliamos un sexto en primer lugar habíamos dicho que vamos a utilizar en el cuadro de herramientas un data grid vivo lo colocamos en la parte de arriba lo llevamos elegimos primero un origen de datos lógicamente vamos a llevarlo hacia la esquina aquí elegimos un origen de datos el origen de datos es proveedores ok entonces automáticamente habilitamos la reordenación de columnas editamos las columnas y lo único que vamos a es cambiarle el nombre el header text en este caso sería código y en el otro sería razón social razón social bien razón social tiene un ancho de 300 y id que sería el código tendría un ancho de 50 venta con esto entonces ya tenemos listo el primer el primer grid no el primer grid view bien vamos entonces a ampliar acá un poquito más vamos a cerrar esta ventana ampliamos un poquito más y esto lo podemos ampliar a lo que de la razón social aquí recogemos un poquito y colocamos entonces aquí en los orígenes de datos y vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizarnos en proveedores la currícula de productos y la vamos a pegar acá que es lo que nos enlaza una información con otra ok aquí tenemos entonces ampliamos y hasta donde nos dé precio aquí precio aquí hasta donde nos salga la rayita de abajo que es el límite no entonces recogemos un poco aquí el formulario acá y aquí vamos a hacer vemos que el origen de datos ya está directamente vamos a quizás a colocar la habilitación de reordenación por columnas vamos entonces a irnos al formulario y vamos a ejecutar porque ya lo tenemos en consultas ya lo tenemos consulta de productos por proveedores en la parte del form ya lo tenemos consulta prop sin problemas ejecutamos tenemos aquí productos por proveedores y aquí tenemos dronena vende brujesí claritine ve todo el ID del proveedor verdad toalla sanitaria y piroxicán farbenca vende estos dos y otros proveedores y uri ok entonces vemos que es bastante sencillo ubicar y hacer unas consultas en visualbasic.net e incluso cibernauta podemos incluso mejorar estas consultas de que manera bueno vamonos a la parte de consulta por departamentos en la fase de diseño aquí podemos agregar consulta y en la parte donde nos pone el select el nombre nos dice el nombre de la consulta que es fill by podemos ponerle una condición aquí en este caso sería where y acá abajo nos dice el nombre de la columna entonces vamos a colocar un where el nombre de la columna sería departamentos departamentos punto nombre es igual arroba y podemos ponerle nombre ok aceptamos entonces y vamos a darnos cuenta de que aquí en la parte de arriba se ha creado un una consulta que dice fill by vamos a tratar de ampliar un poquito el formulario cerramos esto ampliamos un poco el formulario corremos la currícula un poco para abajo y esto también la corremos un poquito para abajo cose que se puede ver aquí el nombre y el fill by que es para buscar la consulta veamos entonces como funciona esto si ver nota que podemos colocar un botón un label ok donde quiere podemos colocar un botoncito pero bueno de todas maneras también lo podemos eliminar y dejar nada más el fill by aquí en vez de fill by podemos colocar en el texto podemos colocarle consultar lógicamente si yo le digo aquí nombre él me va a consultar el nombre del departamento que yo quiero ver ok vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a la primera al primer formulario y vamos a darle ejecutar vamos a consultas por departamentos ok aquí tenemos entonces nombre verdad si yo le digo tabletas tabletas y le digo consultar lógicamente lógicamente él se para en tabletas y me muestra todos los que pertenecen al ID tabletas ves que esta es una consulta como para búsqueda incremental si le digo jarabes y le digo consultar me muestra todos los jarabes ok entonces de igual manera podemos incorporar esa misma esa misma consulta podemos incorporarla a la parte que tiene que ver con proveedores para finalizar lo que tiene que ver con el ejercicio este ejercicio de datos de manejo de datos entonces para recordar como fue que la incorporamos le damos clic aquí y le decimos agregar consulta colocamos la cláusula where y colocamos proveedores punto nombre es igual a arroba el símbolo de arroba proveedores en este caso sería proveedor así vamos a colocarle así proveedor y el nuevo nombre y el nuevo nombre sería consultar 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 aceptamos tenemos ahí entonces visualmente nuestro control vamos a subir esto un poquito más ok aquí y esto aquí perfecto entonces nos vamos acá al form 1 y ejecutamos ya que no hemos tenido que escribir nada de código y entonces vemos como en productos por proveedores también tenemos para poder buscar por proveedor en este caso aquí salen todos los proveedores de el proveedor 1 que es dronena pero si colocamos farbenka farbenka le damos a consultar y nos va a colocar el ID del proveedor farbenka y si colocamos otros proveedores otros proveedores consultar nos muestra otros proveedores ve que hemos escrito en minúsculas quiere decir que no es case sensitive bien sibernauta entonces con esto hemos terminado nuestro pequeño sistema que maneja datos esperamos que te haya gustado y vamos entonces a realizar un último ejercicio con los wing forums será hasta el próximo video con los que te haya gustado Gracias.